Un autobús que transportaba estudiantes del Instituto Campanero de la Zona 8 de Misco colisionó en la calle principal de Colonia El Salitre. Estos retornaban del centro recreacional del IRTRA. Según comentaron los estudiantes, el piloto comenzó a manejar de forma errática y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico. Luego intentó retroceder y destruyó la parte frontal de una vivienda de lámina. Bomberos voluntarios acudieron al lugar y atendieron a varios de los pasajeros con crisis nerviosa e indicaron que el piloto, identificado como Erwin Rodolfo Jok, de 30 años de edad, presenta síntomas de chingonguya. El conductor indicó que antes de iniciar el viaje de regreso tomó pastillas y que se sintió mareado y perdió el control del automotor. La Policía Municipal de Tránsito indicó que el piloto no portaba la licencia de conducir. Este fue retenido por la Policía Nacional Civil hasta deducir responsabilidades. La señora María Concepción Pérez, propietaria del inmueble dañado, dijo que lamenta lo sucedido, pues el automotor le destruyó su tortillería, la cual es su único medio de ingresos. Yo torteo y me destruyeron mi polletón. Ahí sí como lo exijo, lo más luego que se pueda porque si no ya de mañana corre lo que yo gano en el medio. En el autobús viajaban 60 estudiantes. Maestros del instituto se negaron a dar declaraciones. Noticiero Amatitlán, Primera Línea en Noticias.